Cumbia Rama Cumbia Rama somos Marcos y yo, somos un grupo de... Es difícil de decirlo porque es cumbia con música electrónica pero diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar porque es una propuesta nueva con los clásicos del rock en español latinoamericanos porque la cumbia es latinoamericana entonces estamos trayendo esta nueva mezcla, combinación de estos dos elementos que son la cumbia, que es el folklore de nuestra tierra pero vistiendola de una manera para llevarla hacia otros países o sea más que todo hacia el exterior como Europa, Estados Unidos Nosotros somos de Barranquilla ambos La tierra del carnaval La tierra del carnaval Y de la cumbia Y de la cumbia precisamente Pedro es benguechea de los creadores de la batalla de flores de los creadores del carnaval de Barranquilla su bisabuelo es uno de los grandes baluartes de nuestro carnaval Yo tuve la oportunidad de iniciar mi carrera musical con el grupo de ahijados de Colombia con el maestro Pedro Ramayá Beltrán en lo que fue el primer trabajo que mezcló la cumbia, la música nuestra, con la electrónica eso fue hace ya bastante tiempo y bueno, retomamos ahora la idea pero ya versión 2016 Como productor ya llevo más de 15 años de experiencia Yo trabajaba antes con una banda, era músico y estaba con Ferreira que era una banda radicada en Miami tuvimos varios éxitos a nivel internacional tuve una nominación al Grammy también en el primer año de los Grammy Latinos y después de eso decidí ya como hacerme un lado como un amigo que tengo por aquí atrás y nos dedicamos ya a hacer la producción entonces vengo trabajando ya hace muchos años con artistas como los de Adentro, Cuarto Aparte, Wilfrido Vargas el año pasado tuvimos nominación con Don Omar como mejor álbum de Urbano y pues ahora la nueva aventura es Cumbiarama Indiscutiblemente Zumba ha sido una plataforma muy importante para nosotros yo venía trabajando con Zumba como productor ya hace 8, 9 años y les presenté esta nueva propuesta que tenemos y les interesó muchísimo incluirla en su volumen de Megamix 48 y estamos sonando en Japón, en Bélgica, en Israel, en Australia o sea en lugares que realmente no pensamos sonar y no solamente es sonar sino es ver a la gente bailando una canción que nació en un estudio y que pues de la manera que nació y entonces se ha hecho muy viral en YouTube con videos de la gente con su propia coreografía porque el Megamix es un volumen que Zumba le da a los instructores para que ellos hagan su propia coreografía entonces es interesante ver como cada quien interpreta la canción a su manera entonces para nosotros obviamente ha sido por decirlo así un pantallazo que es el que estamos aprovechando para realizar nuestras siguientes giras y el inicio de la carrera de Cumbiarama en el exterior bueno nosotros somos Cumbiarama y queremos invitarlos a que disfruten de nuestro video este es nuestro single que se llama Muévete ¡Muévete! 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 ¡Gracias!